hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de azo chopov este poeta de macedonia del norte nació en stip el 23 de diciembre de 1923 y falleció en escopje macedonia del norte el 20 de abril de 1982 con 58 años queremos decir ante todo que macedonia del norte es un país que surgió en los balcanes después de la desmembración de yugoslavia puede ser a una región autónoma una república socialista de macedonia en la en la república federal de yugoslavia después de la de la desmembración de yugoslavia verdad en el conflicto bélico tremendo que hubo la guerra de los balcanes en 1991 queremos decir también que inicialmente se llamó república de macedonia pero este este término de macedonia es con natural también a grecia por la historia del del reino de macedonia en en grecia que en el en el siglo quinto y cuarto fue una de las grandes regiones de de la grecia antigua antes de cristo verdad con filipo segundo con padre de 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 alejandro magno nada menos uno de los mayores conquistadores de la historia de la humanidad por eso grecia protestó con la el uso de ese nombre y llegaron a un acuerdo recién en en el 2019 pasaron de casi 30 años 27 años después de ese de ese entonces ahí pasó a nombrarse macedonia del norte a ambas partes grecia y macedonia aceptaron el uso definitivo de república de macedonia del norte para para este pequeño antiguo hermoso país que ahora es este miembro de la otan el 27 de marzo del 2020 es candidato desde el 2005 a entrar en la en la unión europea vamos a volver a nuestro poeta atzo chopo poeta traductor diplomático macedonio es considerado uno de los fundadores de la poesía contemporánea macedonia y uno de los poetas más notables del sudeste europeo del siglo 20 desde su primer libro poemas en 1944 hasta el último árbol sobre la colina 1980 azo chopo sentó las bases y contribuyó construyó una poesía verdaderamente moderna que se apoyaba en su tierra natal con la sola ambición de inscribirla en el registro del mundo así dice nuestra crónica encontrada en él y en el internet libre que es wikipedia tenemos también una nota sobre la página que encontré de aco chopo hecha por seguramente por por el ministerio de cultura del de la de macedonia del norte que dice así atzo chopo nació el 20 de diciembre de 1923 en este es considerado como uno de los más eminentes poetas del sudeste de europa tal cual como lo dijimos creció en su ciudad natal con dos hermanos vimitar 1920-1972 y borislav 1927-1996 la infancia de chopo estuvo marcada por la enfermedad de su madre paralizada desde 1934 cuando él tenía 11 años con apenas 11 años tal cual dice aquí tenía que ocupar de ella y de su hermano más joven ya que el mayor había sido enviado al seminario de pritzren y su padre estaba casi siempre ausente impregnó este esta esta enfermedad de su madre la angustia y la tristeza de su infancia impregnaron toda su poesía desde sus primeros poemas escritos en su cuaderno de escolar cuando tenía 14 años cuando acababa de cumplir 20 años perdió en el campo de batalla de la segunda guerra mundial donde militaba como partizano partizano anti nazi por supuesto perdió allí a su amada vera yosik proclamada luego de la guerra heroína nacional al concluir la segunda guerra mundial fue a ella quien le dedicó a quien le dedicó el poema tus ojos que todavía hoy en día los jóvenes estudiantes de macedonia recitan de manera espontánea en sus cafés queremos volver a recordar que en los países del este los países eslavos y los nórdicos la poesía está permanente permanentemente viva en el corazón de sus habitantes sus poetas tienen su casa natal la mayor parte de las veces y está conservada convertida en museo y se puede encontrar los bustos y esculturas de los poetas en todas las calles de las de las ciudades del norte de europa del este de europa y de los países eslavos a kochopov rompía con las convenciones poéticas de moda más tarde atacaría abiertamente los imperativos del del famoso y tristemente famoso realismo socialista que era la apisonadora de toda la libertad de creación artística de los países dominados por la por por stalin en la guerra verdad esto le valió ser fustigado por la crítica literaria oficial de yugoslavia en los años 50 pero luego fue reconocido casi un in unánimemente en la de una década más tarde filósofo de formación pero escritor de poesía exclusivamente aso sofó fechopo fue siempre fiel a sus ideas tratando así su propia vía literaria pero al mismo tiempo sin entrar en la disidencia decía a sociopo la mayor dificultad y la mayor responsabilidad ética del poeta es en realidad encontrar las palabras justas para los contenidos y las ideas que quiere expresar de manera auténtica e inimitable si no lo logra el poema se desarticula la palabra se vuelve mentira a sociopo vamos a leer un poema que hemos encontrado traducido por ahora mismo se lo diré un poema que hemos encontrado traducido por la versión a por la traducción al inglés es de basa de punto mihailovich y la versión española la he traducido yo para nuestros oyentes de poema diario el poema de astro chopo en su versión española dice así se la tierra inflexible y dura se una estatua muda sobre la mesa búrlate del tiempo fugaz y fiero crece de la piedra del dolor y fiero crece de la piedra del dolor sé el cielo sé mi melancolía un hato de estrellas un tiempo vivo entre cuatro paredes penetra al profundo corazón como una lanza y sosténme como una cariátide astro chopo gracias por tu vida por tu resistencia a ese a ese realismo socialista impuesto por tu libertad para conseguir que la poesía macedonia celebre su vida su vitalidad a través de ti y por los años venideros y por siempre un minuto de poesía cada día puede cambiarnos la jornada el mundo puede influir en los demás porque no vamos a ello gracias amigos por ver este programa vamos a ver hermanos como un salario